Y ese es el ritmo dieciséis Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Por de mí corrí desesperado Me alcanse y pude contemplar La belleza de tus ojos pide a mí Me miraron con los árboles que se Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Y también para la hora festejar a la hermanita de Juana Oye Sandra, báilare, báilare Y todo el mundo bailando Guapaxi 16 Un saludo para Chencho Barajas Audio Sistema Electrónicos Yo de mí corrí desesperado Me alcanse y pude contemplar La belleza de tus ojos pide a mí Me miraron con los árboles que se Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Y arriba las mujeres Lo más hermoso que nos ha pasado en la vida ¡Rico! ¡Órale, Shaggy! Y seguimos bailando, mi gente bonita Queremos ver a todos en la pista Así que si nos están comiendo, vengan a la pista Vamos a bailar, vamos a divertirnos esta noche ¡Y arriba, Juanita! Con Juana la Cubana Con Juana la Cubana Con Juana la Cubana Con Tira la Morena Con Juana la Cubana Pixel Record, presentes Se llama Para todas las neguitas hermosas Mi Negra Mora Y dice ¡Vámonos a salvarle Con la Pache 16! De una Negra Mora Un rato canta y un rato llora ¡Eh! 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 ¡Vame con Pica! ¡Layo! ¡Mi familia! ¡Nos vemos el cariño para él! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! Cuando la veo enojada ¡Suscríbete! Entonces es cuando está contenta, cuando la veo contenta Entonces está enojada, cuando la veo enojada Entonces es cuando está contenta Mi negra mora, mi negra mora, un rato canta y un rato llora Mi negra mora, mi negra mora, un rato canta y un rato llora Mi negra mora, mi negra mora, un rato canta y un rato llora Mi negra mora, mi negra mora, un rato canta y un rato llora Mi negra mora, mi negra mora, un rato canta y un rato llora Mi negra mora, mi negra mora, un rato canta y un rato llora Y nos fuimos con Juana la Cubana El mejor pescado a la talla de todo Guerrero Sí señor, y México